Dentro del caso por privación de libertad, que en su momento comienza dentro del proceso que se sigue en contra del señor Sebastián Márcez y otro, se tiene la información por parte de reportes de inteligencia, tanto de Uruguay como de Bolivia, que esta persona de una u otra manera tendría una participación o un nexo dentro de este proceso. Es razón por la cual se ha aprendido al mismo, se ha puesto ante un juez cautelar y se ha ordenado su detención preventiva en Palmazola. Son diferentes aspectos que, para no perjudicar la investigación, no los puedo mencionar, han sido expuestos en la audiencia de medidas cautelares. Dentro de la misma audiencia de medidas cautelares se han podido determinar nuevas diligencias a realizar por parte de la fiscal hacinada del caso. Lo que sí se puede decir es que se ha podido demostrar la autoría ante la autoridad jurisdiccional el peligro de fuga y obstaculización, para lo cual se ordenó la detención preventiva del ciudadano uruguay. Bueno, tenemos autoría material, pues el señor se puede establecer de que se han encontrado algunos elementos contundentes, como también intelectual, pero ya esas exposiciones vienen a cargo ya de la fiscal de materia, quien seguramente en base a los elementos que ha podido recolectar esos días luego de la cautelar, va a realizar nuevas diligencias para poder exponérselo a ustedes como medio de prensa dentro de lo que se pueda informar. ¿Hace cuánto tiempo vivía aquí en el país? Se ha requerido eso de manera formal ya las instituciones correspondientes.